Ahorita yo tengo una toma de video que se ve bastante bien Espero que pasa si mi audio comienza a desvanecerse y no entenderse Esto es lo que está pasando ahorita, de repente yo estoy hablando y ustedes no me entienden ni nada de lo que estoy diciendo El audio es más importante que el video, así que en este episodio de Hacks veremos eso ¡Vamos! Hola, soy Kishira Lizardo Creana y como vieron en la introducción, a veces el audio es más importante que el video Por eso ahora vamos a ver cómo podemos mejorar ese 50% que no vemos Iremos desde presupuesto cero hasta algo más profesional, que es lo que utilizamos para grabar en Creana El micrófono que estás escuchando ahorita es el micrófono de la cámara Y yo te recomiendo que nunca lo utilices porque suena muy mal, porque está muy lejos de la fuente ahorita Y la fuente es muy pequeña, entonces no tiene muy buen sonido, digamos Ahora pasemos a los micrófonos que estoy utilizando para grabar este video En este caso es un Boom, que lo pueden escuchar de esta manera Y el micrófono Lavalier que tengo aquí en el pecho, que lo pueden escuchar ahora Estos de aquí, digamos, son micrófonos profesionales y son los que utilizamos para grabar los cursos de Creana Y está muy cerca la fuente, por eso no se escucha mucho ese ruido de fondo, ¿no? Más adelante aprenderemos de estos micrófonos también, entonces comencemos Ahora, hablemos no tanto de micrófonos en un comienzo Lo primero que debes conocer es la locación en donde estás grabando Es muy importante saber eso, ¿no? Y hay dos cosas, primero los ruidos de fondo Si es que estás muy cerca de una calle muy transitada, de repente vas a escuchar todos los sonidos de los carros O también si es que estás muy cerca al aeropuerto, vas a escuchar muchos aviones Entonces de eso tienes que estar un poco pendiente porque realmente va a afectar la grabación Lo segundo que tienes que ver es qué tan grande es el lugar En este caso yo estoy en mi cuarto, que es bastante pequeño, digamos Yo me imagino dos metros y medio por dos metros y medio El problema cuando tienes una habitación muy grande es que se genera, digamos, lo que le dicen eco O en verdad se dice reverberancia Y es cuando el sonido, digamos, refleja en las paredes y rebota Digamos, se siente ese sonido de eco, ¿no? Lo que podemos hacer aquí para poder evitar este problema Es tratar de llenar tu espacio con superficies suaves, ¿no? Evita, digamos, todas las cosas que son como que bastante duras Que son como las paredes, el concreto, la madera y esas cosas Porque eso refleja, digamos, el sonido y lo regresa al micrófono Y eso hace que se genere reverberancia, ¿no? Mi sonido es bastante bueno Pero lo que yo he hecho para mejorarlo aún más Es algo muy DIY y que lo puedes hacer tú también Es que he cogido una frazada y lo he puesto detrás de la cámara Para que no se genere ese rebote, digamos, de audio Cuando choca con la puerta que tengo detrás Esa es una forma muy simple que puede solucionar las reflexiones que tienes en tu cuarto Lo mejor es tener un micrófono Pero si recién estás empezando Lo que puedes hacer es que puedes hacer tomas de apoyo Con tu cámara y después grabar el audio en un lugar un poco más controlado Aquí te doy la opción de grabarte con tu celular Tu celular tiene muy buenos micrófonos cuando utiliza las llamadas, por ejemplo Pero tienes que estar muy cerca de la fuente, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es bajarte la aplicación que se llama Rode Reporter Que hay para iOS y Android Y lo que hace esto es simplemente grabar tu voz Como si fuera una nota de voz También puedes usar las notas de voz en tu celular Pero esto tiene mejores, digamos, una mejor funcionalidad Entonces simplemente lo que haces Es grabarte Y aquí puedes comenzar a locutar lo que quieres en tu video, ¿no? El micrófono está bastante cerca, digamos Entonces por eso el sonido es muy muy bueno Pero mientras te vayas alejando de la fuente Ahí se va a ir empeorando el sonido, ¿no? Otro son que tienes es utilizar los micrófonos de tus audífonos Y también de esta forma mejorarías también un poco el audio de tu grabación, ¿no? Se escucha mucho la diferencia cuando tienes una voz muy bajita Que cuando estás proyectando muy bien Te recomiendo que lleves el curso de Mario Bissu De locación en Creana Que él te da muchos tips para mejorar tu voz Y tener la lista para el broadcast Ahora hablemos un poco de los micrófonos on board Que son los que van directo a la cámara En este caso estoy utilizando un micrófono Lavalier El que ven aquí Y está yendo directo a la toma de la cámara Este es un micrófono pequeño Que se engancha directamente a la ropa mediante un clip Y lo bueno es que puedes estarte moviendo Puedes estar caminando Y te va a capturar muy bien la voz Ya que se va a mover contigo, digamos, ¿no? Donde colocas el micrófono también es muy importante, ¿no? Hay personas que le gusta colocarlos, digamos, por dentro Para que no se vea el micrófono Pero el problema con esto es que a veces, digamos, cuando te mueves Puede sonar un poco el micrófono rozando con tu ropa Entonces lo que yo te recomiendo es que lo tengas por fuera Para que evites todos estos problemas, ¿no? Como en este caso que yo lo tengo aquí La segunda opción del micrófono onboard es el micrófono shotgun Que es el que está delante de la cámara Este es un micrófono muy direccional Es el que estamos escuchando ahorita Probablemente se escuche bastante bien Porque yo estoy bastante cerca de la fuente Y está, digamos, mirándome directamente, ¿no? Este micrófono ha sido muy popular con todos los bloggers En especial mi ídolo del mundo mundial, Casey Neistat Que lo hizo famoso Y funciona muy bien para ellos Porque están bastante cerca de la cámara Se están grabando, digamos, a una distancia de un brazo Pero cuando estás a las distancias muy grandes Vas escuchando más el ruido de fondo, ¿no? Otra de las cosas que tiene este micrófono Es que es bastante direccional Entonces, digamos, lo que esté apuntando la cámara Va a estar, digamos, grabando tu sonido La única cosa es que, por lo menos, en este Rode que yo tengo aquí Tienes que encenderlo para que funcione Por más que esté conectado Tienes que asegurarte de que lo enciendas Porque si no, no vas a grabar nada Me suele suceder muchas veces Hay veces en que las cámaras no tienen una entrada de audio Como les dije Y en este caso tienes que utilizar una grabadora externa Esta de aquí es una grabadora Zoom H1 Es bastante económica Cuesta más o menos 80 dólares, creo Y lo bueno es que tiene micrófonos built-in Y de esta forma puedes estar grabando Es bastante popular esto con reporteros Cuando tienen que grabar a una persona Y, digamos, lo puedes utilizar como un micrófono O ponerlo también en un boom Digamos, con un brazo Para que no se vea, ¿no? Y de esa forma puedes captarlo muy bien Ahorita estamos escuchando este micrófono de la Zoom Y se escucha bastante bien Ahora, la cuestión con las grabadoras externas Es que tienes que sincronizar el audio con el video después Ya que son dos fuentes separadas Normalmente, tú has visto en las películas que hacen esta claqueta Si es que no tienes una claqueta, no te preocupes Es muy fácil de solucionarlo Lo que puedes hacer es dar un aplauso De esta manera Y ahí ya tienes tu pico de audio Y digamos, tu muestra del video Para que puedas sincronizarlo Otra opción que tienes también es utilizar Tu teléfono como grabadora externa Utilizando la aplicación que te dije de Rode Este micrófono RodeLab Está especialmente hecho para smartphones Entonces, tú simplemente conectas a través de este bendito dongle Al micrófono Y ya simplemente puedes grabar como si fuera tu micrófono externo Y se escucha de esta manera, ¿no? Lo bueno también de esto es que Ya no lo tienes que tener, digamos, cerca a ti Entonces simplemente lo puedes guardar en tu bolsillo Y de esa manera ya estás grabando tu audio de manera separada Y de una mejor forma que cuando lo conectas a la cámara Ahora, hay una cosa muy importante Cuando tú inviertes en micrófonos En verdad, si es que tú sabes cuidarlos Los puedes tener para toda tu vida Por ejemplo, mi micrófono Shotgun Que les estaba mostrando antes Yo lo tengo desde hace más de 6 años Y funciona perfectamente Lo bueno es que en verdad La tecnología en micrófonos no ha avanzado tanto, tanto No es como las cámaras, por ejemplo Entonces no tienes que actualizarlas tantas veces, ¿no? Por ejemplo, el equivalente para mí serían como los lentes, ¿no? Que tú compras un lente Y si es que lo cuidas bien Lo puedes tener por mucho tiempo, ¿no? Y ahora les enseño la última opción Que es la que utilizamos en Creana Para eso utilizamos dos micrófonos Y utilizamos esta Zoom Que es un poco más grande Esto te permite dos entradas ¿Y qué son entradas XLR? El cable XLR está dedicado solo para cuestiones de audio Uno, que es el boom que están viendo aquí El que está aquí encima Y el otro es un micrófono Lavalier Pero en este caso es un micrófono Lavalier inalámbrico El micrófono de boom es muy muy bueno Y muy direccional cuando estás, digamos, en cosas estáticas Pero por ejemplo, si te mueves, ¿no? De esta manera ya no lo vas a escuchar muy bien Porque tu fuente no está directamente debajo del micrófono, ¿no? En el caso de Lavalier No es así porque Lavalier siempre se va a estar moviendo, digamos, contigo Pero acuérdate que siempre tenemos que estar pendientes El roce con la ropa, ¿no? A veces utilizas ropa, digamos, que es muy suelta Y entonces el micrófono se comienza a ver un poco mal Como en este caso de aquí Ahora, escuchen estos dos micrófonos Por ejemplo, ahorita estamos escuchando el micrófono Lavalier Que está yendo directamente a la cámara Y ahora estamos escuchando el micrófono inalámbrico En verdad no hay mucha diferencia entre ambos Y aquí la diferencia muy grande Es que, por ejemplo, para los inalámbricos Necesitas baterías Tienes que tener un transmisor y un receptor Entonces tienes dos paquetes Entonces es mucho más elaborado y más difícil de grabar, ¿no? Tienes que evaluar en qué quieres invertir Y qué es lo que te sirve mejor para ti, ¿no? Ahora hablemos un poquito del micrófono Boom, ¿no? El micrófono Boom es ese micrófono que está aquí Normalmente tú también lo ves en las películas Como una persona que está, digamos, sosteniendo el boom A los que están hablando Pero en este caso lo tenemos, digamos, en una forma como que De estudio, en donde está puesto en un parante Y simplemente está yendo debajo de mi cabeza, ¿no? Dicen que el micrófono Boom tiene que estar apuntando, digamos, un poco como que a tu pecho Para que se escuche el mejor sonido Y obviamente en este caso está siempre lo más cerca posible que puedas de tu toma principal Sin que se vea, obviamente, en la toma, ¿no? Esa es la forma que vas a tener el mejor audio posible Ahora que ya tienes todo tu audio grabado Tú dirás, ya simplemente dejes poner grabar y ya estamos listos Comenzamos Pero no Primero hay un paso muy importante Que es monitorear tu audio Lo que tienes que hacer ahí es buscarte unos audífonos Y lo conectas a tu fuente en donde estás grabando Hay algunas cámaras que no tienen esta entrada de audífono Entonces aquí en verdad es muy importante de repente que Que grabes un poquito y que te escuches, digamos, para ver Cómo se escucha, ¿no? Yo normalmente lo conecto a mi grabadora Y de esta forma voy chequeando los niveles en esta parte, ¿no? Aquí es importante que, digamos, le pidas a tu fuente que hable de la manera que lo va a hacer Porque si habla muy bajo Y después, digamos, en la grabación habla muy alto Se va a grabar distorsionado, ¿no? Y eso es lo que no quieres hacer El nivel del audio se mide en decibeles Tiene un rango muy extraño porque va en negativo hasta el cero Digamos que es el pico límite, ¿no? Tu audio quieres que esté más o menos en un nivel de menos 12 O máximo menos 6 Si grabamos con el audio distorsionado ya no lo vamos a poder recobrar en post Entonces es muy importante que hagas este monitoreo antes de que grabes El monitoreo yo te recomiendo que lo hagas con unos audiófonos over the ear Que tienen una mejor respuesta de frecuencia Entonces vas a poder escuchar mejor lo que está sucediendo, ¿no? Quiero que hagan la prueba con el tipo de micrófono que más se acomoda a ustedes Y acuérdense de siempre escuchar y monitorear el audio Que esa es la única forma que tenemos para saber si es que está bien Y después de eso me dejan en los comentarios cómo les fue Entonces sin más me despido y nos vemos en otro episodio ¡Chao! Por favor suscríbanse a nuestro canal de Creana en YouTube para seguir aprendiendo Estamos sacando contenido específicamente para esta plataforma Tenemos Cuba con Ítalo Tenemos que estudiar con Adri Y también Hax conmigo Entonces sigamos aprendiendo juntos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!